La consulta de publicaciones periódicas electrónicas y libros electrónicos desde la página web de la biblioteca puede hacerse a través de diversos enlaces, Brine, Dialnet, bases de datos... Ahora vamos a centrarnos en el buscador que proporciona el portal de recursos electrónicos de la biblioteca. Para realizar la consulta desde fuera de la universidad, no olvides hacerlo por acceso remoto desde el portal de servicios. Accedemos a la página web de la biblioteca. Desde recursos bibliográficos hacemos clic en bases de datos, revistas y libros E y desde ahí en revistas y libros electrónicos. Una vez en el portal vemos que la búsqueda se efectúa en todo tipo de documentos. Si queremos que solo busque libros o revistas o cualquier otro tipo de recurso, seleccionaremos el que nos interese. Si se conoce el nombre de la publicación que se quiere consultar, así como el año y el número en el que se encuentra el artículo que interesa, la manera más rápida de encontrarlo es por el listado alfabético, es decir, por el portal de recursos de información electrónicos. En él se pueden encontrar todos los recursos electrónicos de la biblioteca buscando bien por título o bien por ISSN si son revistas o ISBN si se trata de libros. Dentro de la caja de búsqueda por defecto aparece el título comienza por. Hay que advertir que algunas revistas se pueden consultar a través de más de un proveedor. Por ejemplo, queremos consultar la revista educación y educadores. Vemos que la revista está disponible a través de tres proveedores. Entonces hay que fijarse en la cobertura de tiempo que cada uno ofrece. Si el año que se desea consultar está en varias bases de datos, podemos elegir uno u otro. Supongamos que nos interesa un artículo publicado en 2015. Debemos elegir Education Search. Una vez dentro de la página del proveedor, elegimos año y número y seleccionamos el artículo que nos interese. Ahora podemos descargarnos el texto completo, así como imprimirlo, compartirlo, o exportar su referencia a un gestor bibliográfico. Otra función que puede ser útil es conocer los títulos correspondientes a una determinada materia. Si queremos saber las publicaciones sobre historia de la educación, en el desplegable tendremos que elegir Ciencias Sociales, Educación, Historia de la Educación y se nos desplegarán los libros y revistas de dicha materia. A este portal también puedes acceder a través de las cajas de búsqueda rápida que encuentras en la página de inicio de la biblioteca.